Mi gente, miren como cae la tarde en el río Sinú, en el municipio de Tierra Alta, hermosos paisajes, ya prendieron todas las luces de malecón, nos venimos después de un fuerte día de trabajo, cierto, templado la situación, ajetreado el sol y todas esas cosas. Bueno, menos más que en los vivos, porque íbamos para allá, para la zona de Puerta Negra, Puerta Negra, ¿cómo es que más queda para allá? La comunidad Ambera, pero empezó a llover, estaba lloviendo fuerte.